Hola comunidad UPV, hoy nos encontramos en los diferentes escenarios deportivos de nuestra universidad y como siempre te traigo el top de las 5 noticias más importantes de la semana. Uno, la Facultad de Diseño Industrial celebra 50 años de trayectoria, destacado por su formación profesional del diseño, impulsando la innovación, la creatividad y la excelencia académica. Durante estas 5 décadas hemos sido testigos del talento y la dedicación de los estudiantes, profesores y egresados quienes han dejado una huella significativa en la industria del diseño a nivel nacional e internacional. Esta semana, el 1 y el 2 de agosto tendremos diferentes actividades de celebración y todos están cordialmente invitados. ¿Ya conoces UPV Star? Esta es una convocatoria para acceder a un acompañamiento empresarial para toda la comunidad UPV. Allí aprenderás a impulsar y a incentivar tu marca o emprendimiento. Además, tendremos un espacio llamado Conexiones B2B, un evento diseñado para inspirar, conectar y transformar el futuro de tu empresa. Tres, en el marco de la celebración de los 70 años de la televisión colombiana, en la UPV se realiza un evento llamado Televisión de Confianza. Allí se abordaron diferentes temas relacionados con la importancia del contenido virtual, la nostalgia de su historia y de cómo combatir la desinformación. Cuatro, el programa de posgrado Maestría en Psicología y Salud Mental de la UPV con modalidad presencial recibió su acreditación por el Ministerio de Educación Nacional en alta calidad por seis años y renovó de oficio su registro calificado por siete años. La UPV sigue apostándole a una cultura de calidad y al mejoramiento continuo. Cinco, Clara Saldarriaga, egresada de la especialización en cardiología en adultos de la UPV, fue recientemente seleccionada como la presidenta de la Sociedad Colombiana en Cardiología y Cirugía Cardiovascular. Es la primera mujer en ocupar este cargo y de parte de toda la comunidad queremos felicitarla. Y les traigo una noticia adicional, la UPV fue el primer foro del deporte. Este evento reunió a expertos, académicos y deportistas para debatir sobre el impacto del deporte en la construcción de la paz. Se exploraron diferentes perspectivas de cómo las prácticas deportivas impulsaban la inclusión, la convivencia y el desarrollo social. Ponte la camiseta. Así es, celebramos a través de actividades y experiencias la historia y la cultura del fútbol en nuestra ciudad. Así que te invitamos a que asistas a nuestro Eco Campus UPV este miércoles 31 de julio con la camiseta de tu equipo de fútbol favorito. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y canales digitales. Y como siempre nos vemos la próxima semana con el top de las 5 noticias más importantes. ¡Chao!